Los vecinos de la calle Invierno sospechan que el ayuntamiento, más que recuperar esa calle, buscan proteger al edificio de quienes dicen no han sido buenos vecinos, ya que aún están molestos por las situaciones que han vivido con ellos. Aunque muchas personas de esta zona duran, ver que los trabajos que realizan el ayuntamiento para recuperar la calle Invierno en la colonia El Caloso, la cual perdió un carril que se tragó la creciente del río, dicen que se trata simplemente de recuperar ese espacio y proteger al edificio que construyeron en pleno cauce. Desde hace más de una semana, una gran retroexervadora acomoda una base de roca en el lugar. Los vecinos sospechan que el municipio realiza trabajos tendientes a recuperarle espacios para que el edificio, que hace algunos meses con la complicidad de las autoridades, se apoderaron de lo que fue una zona verde para su servicio, a pesar de ser parte de la zona federal perteneciente al río. Lo que dicen ahora que están haciendo es pura pantalla. Esto nos comentaron los vecinos al pasar, cuando notaron el trabajo del camarógrafo de CPS Noticias, señalando que las autoridades solo protegen a ellos, a los del edificio, que no han demostrado ser buenos vecinos nunca. Sin duda hay molestia por esa razón y señalan que cuando invocaron la protección y apoyo de las autoridades municipales, esto nunca sucedió. Una señora al paso gritó, el río puso en su lugar a esos abusivos, nos dijo una señora que pasó con sus niños de la mano. Le quitaron un espacio a los niños de la colonia y fue el río y no el gobierno quien hizo justicia. Estas son palabras de una persona, además de otros vecinos de la calle Invierno y áreas aledañas en contra del gobierno municipal. Esto es muy evidente. Los comentarios de los vecinos ahí quedaron. Ahora solo queda esperar observar los trabajos de la máquina que, por ese momento, ya le había ganado más de 600 metros cuadrados a la base. De lo que asegura el ayuntamiento será reponer la parte de calle dañada y proteger la vivienda de los vecinos que esa madrugada del 28 de agosto estuvieron en riesgo de ser destruidas por la creciente del río. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias, Alberto García.